¿Por qué está pasando algo interesante en Venezuela? La oposición política, en Venezuela sí hay oposición, yo creo que sí hay oposición. Una oposición que ha cometido errores, que ha cometido fallas, que ha sido torpe y otras veces acertada. Es decir, yo creo, y en estos días estaba en un chat, por cierto, que se llama Primarias, donde participa mucha gente. Decir, o sea, lo que no pueden lograr con alguno de nosotros es que nos callemos los errores de la oposición. Porque si tenemos 23 años de chavismo es porque algo no está haciendo bien los que dicen, los que son la oposición en Venezuela. Así de simple. Recuerdo un poco, siempre no lo digo bien, pero el pensamiento este de Albert Einstein, que decía, si hacemos lo mismo, no vamos a obtener resultados distintos. En criollo venezolano, santos viejos no hacen milagros nuevos. Lo digo porque la desconexión entre los factores de oposición y la gente cada vez es más grande. O sea, si usted ve cualquier encuesta, falsa o cierta, pero en líneas generales, los niveles de conexión, de aceptación de los partidos políticos y de los líderes con la gente, sorprende, 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 de verdad, 1%, 2%. Estamos hablando de figuras que son emblemáticas de las redes. Por ejemplo, María Corina, muy poco también, 4%, 5%, ni hablar de los demás. Entonces, ¿eso por qué? ¿Por qué hay ese aislamiento, esa distancia? Yo tengo una teoría, pero los políticos de ejercicio, los que aspiran a conducir el país, los que aspiran a manejar las regiones, los estados, las localidades, tienen que conectarse, escuchar. No le estamos hablando a la gente como debe ser. Y fíjense que me quedo asombrado porque sigo viendo las noticias, los chats de WhatsApp, de Telegram, hablando de las primarias, y hablan de las primarias, y que las primarias, y que yo pido esto, y yo pido aquello, y que voten esto. Señores, lo primario es ocuparse del país. Lo primario es atender la situación del venezolano de a pie. El venezolano que está padeciendo por el problema eléctrico gravísimo y no hay solución. El venezolano que está padeciendo por el problema del agua y no hay solución. El venezolano que está padeciendo por el problema de la inflación, porque a pesar de lo que diga el señor Nicolás, en Venezuela no todo el mundo tiene para ir a bodegones y comprar bistec y comprar exquisiteces. No, eso es mentira. Vayan a los llamados malls, a los centros comerciales grandes, hipermercados, y vean ustedes. La gente prioriza la comida, pero está muy costosa. Vean los precios, cómo padece y sufre la gente. El problema de la gasolina que regresó, por ejemplo, en muchas partes donde se había resuelto, porque en Venezuela todas las medidas son cosméticas para parecer, pero no son. Entonces lo primario, la inseguridad, el cobro de vacunas, la extorsión, el problema del empleo. Leo, yo le digo a los políticos, pregúntenle a un joven recién graduado, espera, ¿y qué consigue? ¿Qué puede hacer un profesional en Venezuela con su salario en la administración pública o privada? Revisen. Vean lo que pasó con el decreto de la UNAPRE y el señor Maduro se empeña. Ahora, el problema es económico. Como decía por allí, la economía, la economía es estúpido. El problema es económico. Ahora, ¿qué ha hecho mal? Todo. ¿Qué ha hecho bien? Poquito. Entonces, lo primario es ocuparse de los problemas de la gente, de regresarle. La esperanza no se logra solamente con publicidad. La esperanza no se rescata solamente sacando lo bueno. Están equivocados. Y la mejor demostración gráfica de lo que digo, sigan viendo las cifras de migrantes, cómo se siguen viniendo. Un país donde haya esperanza, donde la gente crea en lo que están haciendo los políticos, no migra de esa manera. Yo estaba viendo en estos días a Cuba y, oye, es similar nuestros procesos. Y tenemos, incluso los políticos tienen que revisar América toda. Ahí les va a ganar Lula. Aumentó 15 puntos más. Ojalá el pueblo brasileño recapacite. Entonces, sirva esto como introducción. El día de hoy, martes 13. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Las bendiciones del Padre Celestial para todos. Y cada uno, que la fuerza nos acompaña. Vamos a romper pantalla y vamos con algunas informaciones que nos interesa que usted conozca. Mire, esta información la da el New York Times, que considero que es el periódico más importante del mundo. Si no es el más importante, por lo menos uno de los más importantes. Mire lo que está pasando en Rusia, bien interesante. A medida que aumentan las pérdidas de Rusia, aumentan las críticas en casa. Y ya han pedido la renuncia del señor Putin. O sea, ¿se acuerdan que yo les había dicho que Rusia ganando pierde? Porque lo que está ganando Rusia lo está perdiendo en territorio. Pero además, los costos. Además, políticamente, ¿cómo queda ante el mundo Rusia? ¿Cómo está quedando Rusia ante el mundo? Y triste porque me decía un amigo que vive en Moscú, que también hay una parte de la población que no le está prestando atención a lo de Ucrania, salvo cuando le toca ya vivir algunos problemas derivados de esa cuantiosa inversión que está haciendo Putin. Quería comentarles esto y vamos con los titulares de la prensa. Para el diario El Nacional, en su versión PDF, exalcalde chavista acusa al fiscal de dirigir una red de corrupción. Afirma que tiene pruebas en contra de Tarek William Sass. Mire, yo no creo que sea mentira, pero no le doy veracidad. Porque él está haciendo esto porque está en un juicio aquí en los Estados Unidos y para obtener el beneficio le piden que nombre a otros, que culpe a otros que realmente sí están. Ahora, este es un pleito entre corruptos. Porque este señor Jonathan Marín es un corrupto que no debiera estar en libertad. Hizo desastres en la alcaldía de Huanta. Desastres. Era el chicho consentido de Nicolás. Él no nombra a Nicolás. Y yo no voy a defender a Tarek William Sass, porque está bastante mayorcito para defenderse. Pero lo que yo quiero decir es que es una pelea entre corruptos. No que este es menos corrupto que el que está denunciando. O sea, ¿con qué moral un corrupto como Jonathan Marín acusa a otro corrupto? Se lo dejo a ustedes allí para que hagan ese debate. El diario 2001 dice, gremio alerta sobre venta de remedio chimbo. Esto es inevitable. Primero, Venezuela tiene a Colombia, que es la madre de todas. Colombia es la China de América. Y es inevitable por lo costoso de las medicinas. Entonces la gente a veces compra medicamentos que no tienen los permisos, que son chimbos, como dice. Ahora están llegando de la India, de China, de Irán. Es lamentable, es triste, pero vaya a preguntar usted por algunas medicinas en Venezuela. Eso no lo dice. Eso no lo señala la Venezuela que mejora, según Nicolás. Dos, Maduro pide a los jóvenes forjar una nueva ética. Dos, o sea, ¿cómo un tipo sin ética pide forjar una nueva ética? ¿Será que la nueva ética de Maduro es no tener ética? O sea, con todos los ejemplos antiéticos que da Nicolás and Family, empezando por su hijo, por su mujer, los familiares de su mujer, las hijas de Chávez. O sea, de verdad, yo no sé si a veces Nicolás... Esto es una burla, esto es una falta de respeto con la gente. Se burla de la gente. ¿Qué nueva ética de un tipo absoluta y totalmente inmoral como Maduro? Que no tiene cómo justificar el nivel de riqueza que tienen él y sus familiares. Y por aquí, en última noticia, también, que este es un periódico del régimen, el Aysami, Ramírez otorgó concesiones sin sustento legal, y se dan cuenta ahora, en el 2015, hasta el 2017, lo alababa. Porque esa también es una pelea entre corruptos. ¿Cuál es menos corrupto o más corrupto? Se lo dejo a usted para que decida. El diario La Prensa de Lara. Maduro pide al PSUV prepararse para dos años de campaña. Bueno, ellos se están preparando para elecciones 2024 y 2025, elecciones de gobernadores, de alcaldes. Es un país que, en medio de todos los problemas, vive desde elección en elección. Pero los problemas no se resuelven. Es lo lamentable. El diario La Prensa de Lara. Gracias por ver el video.